La pintura Después de su despedida, Cora despertó de su sueño y descubrió cómo el perfil de su amado se describía en la pared, proyectada por la luz de una vela. Tomando un carboncillo, repasó el perfil de la sombra para así no olvidar la imagen de su amado. La pintura La pintura La pintura